La luz bajita, tiempo divino Y sentadito en el sofá yo te adivino Me voy perdiendo y sin camino Caigo en el sueño de besarte y estar Y yo, que soy sincera y que me atrevo a decir Lo que piensa mi corazón Que ser valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor Como dice, venga Aquí esperando yo Besando pa' verte y tenerte conmigo Aquí brindando yo Oh, 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 oh Me vuelvo contigo Sigo esperando yo Venga ese tiempo y acabete de esperar Aquí brindando yo Oh, 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 venga Tequila pa' la razón Vamos, vamos, amigos Vamos, vamos Tequila pa' la razón Yeah Sí Si no pareces, yo en mi locura Me sento solo y digo cosas a la luna Es mi camino, da buena suerte Y si no vienes al día amanece yo Que soy sincero y que me atrevo a decir Lo que piensa mi corazón Que ese valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor Sigo esperando yo Besando pa' verte y tenerte conmigo Aquí gritando yo Venga, que bebo contigo Sigo esperando yo Que vengas a tiempo y acabes de esperar Aquí brindando yo Venga, tequila pa' la razón No venga mi hermano que llora le de humano Si duele no le ponga que esconder lo hace daño Ella te quiere y tú la quieres guayotado Lo fácil nunca dura y lo que dura hay que luchar Dile, dile, dile Guapo a calmarme, guapo a estar tranquilo Sale mi mocito y emborrachate conmigo A brindar tu gana y celebrar La razón que del tequila no le encuentra ni el nombre Y aquí esperando yo Besando pa' verte y tenerte conmigo Aquí brindando yo Oh, 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 oh Venga, tequila pa' la razón Sigo esperando yo Que vengas a tiempo y acabes de esperar Te aquí brindando yo, venga, tequila pa' la razón Este es el Sardin Limón, deseando La cosa se puso, un limón, yo Pa' la amargura, yeah Dime, tequila pa' la razón Como, como, un tequilita pa' el tequila con la razón Gracias